A todo el proceso de postproducción, dado que estábamos empezando, en fin, no teníamos recursos económicos para estar pagando especialistas y yo trataba de aprender para que ella pudiera llevar a cabo las ideas que tenía, los cortometrajes y de pronto eso se convirtió en algo que yo dije, bueno, yo también quiero hacer animación, no sé si me dedique, si me pueda coronar como director de animación, sencillamente he hecho experimentos con mis mismas obras gráficas, con mis mismos dibujos, llevado un poco a la animación. Actualmente Sardoyas ha vuelto a incursionar en la pintura, algo que solía hacer antes de ingresar a Listi. En lienzos de diversos formatos ha desarrollado otra técnica, el agua tinta, donde incluye el color y se apropia de la mancha como punto de partida de esos fondos abstractos sobre los que entonces dibuja. Hasta yo mismo me aburro un poco de los estilos que yo creo, de la forma por la que se me reconoce.